Dolé. Una delicia salada del corazón de Camerún. Dolé, una joya culinaria de Camerún, es un plato que personifica la riqueza y diversidad de la cocina centroafricana. Con su combinación única de verduras de hoja amarga, maní y varias carnes, Dolé seduce las papilas gustativas y muestra los sabores vibrantes de la región. En este artículo, nos embarcaremos en un viaje lleno de sabor, explorando la esencia de Dolé. Descubriendo su deliciosa receta y profundizando en los orígenes fascinantes y el significado cultural de esta delicia camerunesa. La receta, saboroso Dolé con camarones y res. Ingredientes. 500 gramos de camarones, pelados y desvenados. 500 gramos de carne de res, cortada en trozos pequeños. 2 tazas de verduras de hoja amarga, sustituya con espinacas o col rizada si no está disponible. 1 taza de maní, maní, tostado y molido en una pasta. 2 cebollas, finamente picadas. 3 dientes de ajo, picados. 2 cucharadas de aceite de palma. 2 cucharadas de polvo de cangrejo, opcional. 1 cucharada de camarones secos en polvo, opcional. 1 cucharadita de pimienta blanca molida. Sal al gusto. Instrucciones. En una olla grande, caliente el aceite de palma a fuego medio. Agregue las cebollas picadas y el ajo picado, salteando hasta que se doren y estén fragantes. Agregue los trozos de carne a la olla, revolviendo ocasionalmente hasta que estén dorados por todos lados. Agregue la pasta de maní, incorporándola bien con la carne y las cebollas. Vierta suficiente agua para cubrir los ingredientes y lleve la mezcla a fuego lento. Taparla. Olla dejar que se cocine fuego lento una hora o hasta que la carne esté tierna. Agregue los camarones a la olla, revolviéndolos en la mezcla. Cocine por 5 minutos adicionales. Hasta que los camarones estén rosados y bien cocidos. Agregue las verduras de hoja amarga a la olla, revolviéndolas en la salsa. Si usa hojas amargas, frescas, blanquee las en agua hirviendo durante unos minutos antes de agregarlas a la olla. Espolvoree el polvo de cangrejo de río, polvo de camarones secos, si se usa, pimienta blanca. Molida y sal. Revuelve bien para combinar todos los sabores. Deje que el ndole hierva a fuego lento durante otros 10 minutos, permitiendo que los sabores se mezclen. Sirva el sabroso ndole caliente, acompañado de arroz hervido o plátanos. Disfruta de la armoniosa mezcla de sabores y texturas. Resumen Ndole es más que un plato, es una celebración de las vibrantes tradiciones culinarias y la diversidad cultural de Camerún. Con su combinación armoniosa de verduras de hoja amarga, maní y varias proteínas, dole ofrece una experiencia gastronómica única y satisfactoria. Esta sabrosa delicia refleja el amor del país por los sabores audaces, las cenas comunitarias y el uso de ingredientes disponibles localmente. Origen Dole tiene sus raíces en la cocina étnica del pueblo Douala, que son indígenas de las regiones. Costeras de Camerún Con el tiempo, ha ganado popularidad y se ha convertido en un plato. Preciado en todo el país. Originalmente, las verduras de hoja amarga eran el ingrediente. Clave en Dole, pero en algunas regiones, las espinacas o la col rizada se usan como sustituto. La inclusión del maní en Dole está influenciada por las prácticas agrícolas de la región. Ya que el maní es un cultivo abundante y ampliamente cultivado. La combinación de sabores Amargos y un rico sabor a noes crea una experiencia de sabor única y satisfactoria. Dole a menudo se prepara para ocasiones y reuniones especiales y sirve como símbolo de Hospitalidad, unidad y celebración. Se disfruta con los seres queridos, fomentando un sentido De comunidad y unión En conclusión, Dole es un testimonio de la riqueza culinaria de Camerún, que muestra la Diversidad de sabores y el patrimonio cultural del país. Entonces, abrace los sabores de Dole. Saboree la combinación única de ingredientes y sumérjase en el rico tapiz culinario de esta Delicia Camerunesa ¡Gracias! ¡Gracias!